Estamos controlando Santa Fe, meteme eso en el intro, oíste Yo salgo con lo mío, andamos por todos lados Cuando salimos a los shows, siempre andamos emprendados De arriba a abajo, siempre andamos combinaos Y nos salimos a las calles y nos salimos armados Como que me sobra flow, ahora le meto al nembow Como que me sobra flow, ahora le meto al nembow Como que me sobra flow, ahora le meto al nembow Bow, 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 bow Como que me sobra flow, ahora le meto al nembow Como que me sobra flow, ahora le meto al nembow Como que me sobra flow, ahora le meto al nembow Bow, 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 bow Yo salgo con lo mío, andamos por todos lados Cuando salimos a los shows, siempre andamos emprendados De arriba a abajo, siempre andamos combinaos Y nos salimos a las calles y nos salimos armados Porque hay que estar alerta, cuidado con la poli Que no golpee la puerta Andamos de party, todos los días de la semana Las baby solitas, se montan en mi cama Tráeme un par de bramas y no falte la marihuana Ay, ay, no falte la marihuana Con mi gente fuerte, repartiendo esa ranana, papa Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y le damos ratatea' pa' los ratarratas Rata, rata, rata Y le damos ratata' pa' los ratarratas Ruta, 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 rata Saben que este cabrón rapea con pasión, pero como sobra flow ahora le meto el limbo Como que me sobra flow ahora le meto el limbo Con la gente fuerte camino por todos lados y a la riña mi chirolo ya lleva uno armado Por si la mosca tengo todo preparado y si no pinta la sella nos trajimo el preteao Si no la pegamos hoy nos pegamos mañana, si no la pegamos hoy nos pegamos mañana Si no la pegamos hoy nos pegamos mañana y llamo a todas mis shortys que vengan con marihuana Si no la pegamos hoy nos pegamos mañana, si no la pegamos hoy nos pegamos mañana Si no la pegamos hoy nos pegamos mañana y llamo a todas mis shortys que vengan con marihuana Haciendo el estilo que suena cabrón, las chulas ya vienen para el paredón Tranchamos y si pinta volamos en avión, porque cayó pollo y combino y un blon 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 combino y un blond blond brn Combino sin vino a la combino igual los pibes activos puesto para ganar con vino sin vino a la combino igual y si no hay hielo los tomamos igual y le damos ratata pa los ratarrata y le damos ratata pa los ratarrata Y le damos ratatá pa' los ratarratá Ratatá, ratatá, ratatá Le damos ratatá pa' los ratarratá Y le damos ratatá pa' los ratarratá Y le damos ratatá pa' los ratarratá Ratatá, ratatá, ratatá ¡Uh! Y le damos ratatá porque somos los ratón chorro Le conozco miedo, no importa tu opinión Que si cae el nártico, yo te meto Pero en una persona, tres a otra, me rola los blocos Este carro te rapea con pasión Pero como go a pro, ahora le meto el depo